Jordi Evole intenta blanquear a Iván Redondo para que no quede marcado por haber sido la mano derecha de Sánchez. Las televisiones en España tienen en su parrilla, desde hace muchos años, cientos de programas que no son más que publicar reportajes de la clase política gobernante de turno, principalmente si son del ala progresista globalista. Uno de los mayores expertos en ese tipo de publicar reportajes es el inaguantable Jordi Evole. Lo ha hecho con el terrorismo de Eta y su brazo armado político, lo ha hecho con el separatismo catalán, lo ha hecho con el gobierno de Sánchez, y ahora lo pretende hacer con la mano derecha de este, Iván Redondo. Es evidente que el cargo que ha ocupado Redondo con Sánchez en un futuro le va a pasar factura. Más pronto que tarde. Sánchez acabará cayendo y todos los que ahora callan y le dan palmaditas en la espalda. Harán el mutis por el foro cuando esto llegue para que nunca nadie la asocie con el peor presidente de la historia de España. Lo habitual en los pelotas y enchufados. Y Redondo ayuda al programa de Evole para intentar hacerlo ya. Para empezar con eso de esto no estaba preparado, y de repente se saca del bolsillo dos fichas de ajedrez, la reina y el peón. Para explicar la diferencia entre un asesor presidencial y el presidente al que asesora. Viene a decirnos, yo, como asesor, tengo unos movimientos muy limitados. El que de verdad puede moverse donde quiera es el presidente, la reina. O lo que viene a ser lo mismo, una cosa es lo que yo le diga, y otra muy distinta a lo que él decida hacer. Por otro lado, nos quiere dejar claro que se ha ido él y no le han echado. Y cuando Evole le pregunta sobre los precios de la luz, él no quiere saber nada ya que asegura que eso ha sucedido después de que él se fuera. Por último, cuando se acaba el programa y ese falso vídeo robado en el que Redondo pide que se muestre más su camiseta. La humanización de Redondo, se podría titular. Vamos, que no hay quien se crea este cuento que nos han intentado vender. Y por mucho que lo intente, Redondo quedará marcado de por vida por haber estado al lado de quien ha estado. Esa losa no se la va a quitar nunca de encima.